Aquí estamos visitando el zoológico de Queens. ¡Se acuerda, Sophie! Si no lo sabían, este zoológico de Queens está dividido en dos partes. Una parte es la cual donde puede tocar y alimentar a los animales y la otra parte es donde tienen animales de diferentes especies. Las cual no puede tocar. Estamos viendo a las vacas. Estas no te permiten tocarlas. Y aquí tenemos a los conejos. Luego de aquí, nos estaremos yendo para la feria o donde están los juegos mecánicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! Este lugar donde están los juegos queda al lado del zoológico. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas chicas! ¡Suscríbete! 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 Sofía es una niña tan valiente que no le tiene miedo absolutamente a nada Mírala como ella va ahí, sonriendo ¡Suscríbete! 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 Adiós, Sofía. Sofía. Ahora es tiempo de comernos un helado y luego para la casa. Let's go sit down and eat it, ok?